Ahora, hago una cosa, la polea tiene tres fuerzas involucradas, esta, esta y la de suporte. El soporte tiene dos componentes, como están viendo, es la fuerza del soporte, esto es lo que tenemos ustedes, no lo habéis hecho, como están viendo, la fuerza del soporte es el módulo, si quiero el módulo, basta entonces con esta fuerza que está aquí, si me voy un plan, vean, vean, bueno, si quieren la recomendación, como pensaríamos en la pregunta, hasta el sol de oro y luego, por eso, yo normalmente calculamos la fuerza del soporte, pero tú le dices, nada, esta pana tiene una tensión hacia allá, tiene una tensión hacia acá, tiene una fuerza en esa dirección, el ángulo, no sé cuál es, no puedo asumir que es este mismo ángulo de aquí abajo, por si acaso, pero, ¿qué me queda? Nada, me queda el decir lo siguiente, que esto que está aquí, si esto lo le damos como I, y esto lo le damos como I y J, tengo una tensión que va en I posición 12, tengo una tensión que va en J, J en aquí donde el caso, y tengo la fuerza del soporte que va hacia allá, la que ella tiene una componencia que va hacia allá, resulta que ya no se está moviendo, como ya no se está moviendo, la sumatoria de las fuerzas en X, tiene que ser igual a 0, al igual que la sumatoria de las fuerzas en Y, que también tiene que ser igual a 0, vamos, lo hicimos, déjame entonces ver, vamos a llamar a esa fuerza del soporte, Fs, ¿de acuerdo? Fs, ¿ok? que si yo tengo, cuál es la componente en X, y tengo cuál es la componente en Y, puedo sacar el módulo de Fs rapidito, ¿de acuerdo? vamos a correr a esa módulo entonces, en X, y aquí tengo la tensión, y aquí también tengo la tensión, la tensión que va en el sentido positivo, más, la, en este caso, para este sistema de referencia, sería la componente de la fuerza del soporte en X, tiene que ser igual a 0, conclusión, y aquí la componente de la fuerza, observa que tiene que ser menos el módulo de la tensión, ¿tiene sentido? Sí, devuelvo que tiene sentido, porque para que esta mañez esté fija, aquí hay una tensión que la taja de alas de allá, el soporte en X está haciendo la misma fuerza en sentido opuesto, ahora, tenemos esto aquí, ¿quién era T? ¿quién era T? ¿quién era la tensión, por favor? si no me equivoco, MG sobre el seno de tinta, ¿no? negativo aquí en este caso, menos, ah, bueno, ¿en qué? en el eje Y, ¿qué tenemos en el eje Y? tenemos la tensión que apunta hacia abajo, y tengo la FAS que termina apuntada hacia abajo, yo le definé hacia arriba, miren, ahora qué fastidio es T? ¿dónde van a quedar negativo? como está igual a 0, ah, qué fastidio, voy a poner esto mejor, así ya como el positivo, y hay que ser positivo para la, para esa fuerza, ¿no? esto viene por acá, en Y, las dos son positivas ahora, tienes la tensión, más, la componente de la fuerza de soporte en Y, eso tiene que ser también igual a 0, por eso nos estamos viendo, ah, bueno, ¿de aquí qué dices tú? en la panela, la fuerza de soporte en Y, resulta que es igual a menos la tensión, y vuelves a concluir diciendo que, si la tensión es un módulo, es MG, sobre el seno de Tita, te queda entonces que estos serían sus dos componentes, quiero el módulo, elego el cuadrado a cada una, le saco la raíz cuadrada de este, y vas a tener el módulo de la fuerza de soporte, es decir, este módulo que te quiero, recuerden que estos son los componentes, el módulo de la fuerza de soporte, va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza de soporte en X, más, más la fuerza de soporte en Y, es la raíz cuadrada de quién, esto al cuadrado, más esto al cuadrado, es decir, dos veces toda esa vaina, elevado al cuadrado, MG sobre seno de Tita, elevado al cuadrado, entonces el módulo de la fuerza de soporte, si quieres el módulo, va a ser igual a raíz de 2, por MG sobre el seno de Tita, eso es por si quieres el módulo, el seno de Tita, nosotros primero vamos a cerrar la función de las dos barras, estas cosas, que están aquí, vamos a seguir la espirma un poquito, eso y ponemos, bueno, vean por favor, basado en la respuesta que tiene, vamos a tratar de representar esto y esto entonces, pasado en el, vean, hicimos que esto era hacia la izquierda, esta vez hacia la derecha, me está dando una fuerza, como ve todo hacia allá, ahora la doblera, vean, derecha negativa, perfecto, ahora, me da un poco, que la fuerza de soporte, si la escribimos de forma vectorial, siendo que este es I y este J, aquí el profe ha usado su X y su Y, de la misma manera, los rectores unitarios que tu uses, vean que sería, menos MG, sobre el seno de Tita, que había el componente, en I, menos MG, sobre el seno de Tita, en J, y observe que fue al final, basado en las fuerzas que siente, y como eso no se está moviendo, la desconstrucimos y ya, sacamos factor común, M, menos MG, sobre el seno de Tita, y crear I, más J, que son los rectores unitarios, ahora, ¿qué es lo que hace él? recuerda que ese dato del seno, de Tita, lo representamos como, D, sobre la raíz cuadrada, de R cuadrada, de D cuadrada, así lo representamos en ese dato, ¿no? por estar en el denominador, ahí tú tienes 1 sobre el seno, entonces aquí lo que yo represento, fue que bueno, si tú tienes 1 sobre el seno, para sustituirlo, tú puedes reescribir esto dentro de la raíz, y trabajar un poquito, digamos, un principio más decente, este, voy a, voy a borrar esto, voy a modificar eso de esto, y aquí, aplicando algo que sustituyendo, tienes que ir a la fuerza, S, es menos M, G, sobre el seno, de Tita, y digamos que el seno de Tita, era todo esto, que es D, sobre, la raíz cuadrada, de R al cuadrado, más D al cuadrado, aplicando doble C a esto, el número, aquí es vector, ojo, aquí es vector, aquí, vamos a hablar del vector, que esto tiene su I, y J, aplicando doble C a esto, que se llama un vector común, el F de ese vector, sería entonces, menos M, E, raíz cuadrada, R al cuadrado, más D al cuadrado, sobre D, pero, ¿qué explica E? esta D la colocar dentro de la raíz, que simplemente para entender, la notación, y lo que hace es, la gente, el caso del rojo, y J, entra del coloquial aquí, que es elevado al cuadrado, por ser raíz, y el F de ese, sería, menos Mg, raíz cuadrada, ¿de qué? al coloquial aquí, como raíz cuadrada, y el otro de los factores, de los números humanos, no está en el sumo, quedaría, R cuadrada, aunque D cuadrada, más, D cuadrada, que D cuadrada, que es igual a 1, y eso va a ser igual a I, más, y así fue, como él, representó, en sus respuestas, la fuerza de soporte, es que, entre aquí, la policía, en el caso, quiero votar, o lo último, y me voy a enfocar, es en este espacio, nada más, ok, porque tiene que ver con el mismo, o no, para conocerles, un segundito en esta, en esta respuesta, que acaba de escribir, tengan cuidado, cuando el módulo, es una fuerza, si está, factor común, en las componentes, no quiere decir, que esto sea el módulo, vean que el módulo, a nosotros, nos dio otra cosa, donde, eso que está ahí, en este, sobre el seno de la tita, multiplicado con raíz de 2, y eso tiene todo el sentido, del mundo para nosotros, porque estamos teniendo, un triángulo, cuya componente en X, y cuya componente en Y, son iguales, por eso, por eso, por eso, se recató, factor común, y para el caso, del módulo, recuerden, que estamos trabajando, estamos trabajando, con un triángulo rectángulo, que los catetos, son iguales, y aquí, me quedaría, raíz de 2, por el cateto, por eso, parece un raíz de 2, que es diferente, para el módulo, entonces, cuidadito, con esta expresión, ah no, que el módulo es este, porque aquí, están los objetivos, no, esto, multiplica, distributivamente, para que te quede así, y aquí, es donde te vas a traer el módulo, con un triángulo, metido, el copito de abajo, no, entonces, digamos que con esto, concluimos, entonces, por acaso, se sabe cómo, sacar, la fuerza, soporte, porque, si es una polea, fija, como tal,